¿Qué es el Profe? Sí, estamos, el Profe está tratando de encontrar el equipo, está trabajando para enfrentarse a Prima México y nada, esperemos que los que estén lo hagan de la mejor manera y nosotros apoyar. ¿Cómo ilusiona evidentemente esto que estén colocando en el once? ¿Esto te ilusiona bastante para arrancar mañana? Sí, ilusiona, me da mucha alegría porque es algo que uno siempre anhela y esperemos que se pueda dar. ¿Era el momento esperado, digamos, después de esta larga para ser titular en la selección? ¿Es el objetivo conseguir? Sí, siempre uno que está en la selección siempre va a intentar comenzar los partidos y ya depende del técnico si es que se puede, pero vamos camino a eso. ¿Cuánto fortalece que el grupo ahora ya esté completo? Sí, yo creo que estábamos esperando a los compañeros que faltaban, creo que es importante que estemos juntos, que entrenemos y conocernos en este poco tiempo. ¿Qué sabes de México, de esta selección que viene, que es alterna para nosotros? Sí, nosotros sabemos que es una selección competitiva, que como tú lo dices es alterna, pero el fútbol mexicano es muy bueno y creo que en todos sus jugadores puede generar peligro y nosotros estamos atentos a eso. ¿De Rafa Márquez? ¿Qué sabes de Rafa Márquez? ¿Qué te dice su nombre? No, la verdad que genera mucho para nosotros que la verdad hemos visto jugar a él desde chicos, es un referente y nos alegra, nos alegra poder estar con él. ¿En qué punto van a llegar al partido contra Brasil, Joel? Bien, todavía nos falta mucho por trabajar, unos días más, esperemos tratar de estos días coger la idea del profe que la verdad la estamos tratando de coger rápido, ojalá se nos pueda dar ahora en estos días que faltan. La última, Joel, ¿de qué se están poniendo? ¿De qué estás jugando en estos partidos prácticos? De volante. ¿Por izquierda o por derecha? No, por el medio. ¿Volante por el medio? ¿Suelto detrás de punta? No, hay tres volantes, ahí estamos atrás nosotros.